Muchas gracias. Lo primero, agradecer al alcalde la bienvenida al municipio, al presidente de la diputación. Muchas gracias al representante de Avanza. Aquí hemos venido la Junta de Castilla y León bien representada. Está el consejero, está el viceconsejero, está el delegado territorial, el director general, el jefe de servicio, con el fin de saludar al alcalde y a los representantes de los 15 municipios que forman el transporte metropolitano de Salamanca y, por supuesto, las empresas concesionarias de ese transporte. A ver, yo creo que está muy bien dicho por el presidente y por el alcalde. Hablamos de personas y hablamos de futuro y hablamos de medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? ¿A qué venimos? Para enmarcarlo vamos a, primero, hablar del transporte metropolitano. ¿Qué es el transporte metropolitano? El transporte metropolitano es la coordinación entre el transporte urbano y el transporte de los pueblos más inmediatos a la capital. Esos 15 municipios del Alfoz que forman el Alfoz y la capital de Salamanca. Estamos hablando de un ámbito de 200.000 habitantes y de un transporte que da servicio por parte de 8 empresas, en 10 rutas y 21 itinerarios, bueno, pues da un servicio muy importante donde cada año se mueven 144.000 expediciones, es decir, 144.000 movimientos de autobús y que da servicio en el año 2020 a nada menos que 1.400.000 personas que han utilizado este transporte metropolitano. Por tanto, unas cifras muy importantes de un transporte importante que está coordinado perfectamente por parte de la Junta de Castilla y León y de los ayuntamientos en un órgano de coordinación del transporte metropolitano. Ese transporte es un transporte que es deficitario, es decir, lo que paga el usuario no es el coste del transporte. Las administraciones pagamos, subvencionamos parte de ese transporte. Estamos hablando que desde el año 2006 en que está funcionando aquí el transporte metropolitano en Salamanca, pues las administraciones hemos pagado 15,7 millones de euros de déficit del transporte para que les resulte más barato a la ciudadano, pero las empresas puedan explotar ese transporte. La Junta paga en torno al 64% y los ayuntamientos en torno al 36%. Concretamente, en el año 2020, la Junta le va a suponer el déficit del transporte, le ha supuesto 1,7 millones más otros 700.000 euros a mayores por el COVID-19, que ha supuesto más pérdidas porque ha habido menos viajeros por las razones de las limitaciones de movilidad. En el año 2021 calculamos que ese déficit que va a pagar la Junta van a ser 2,1 millones de euros más otros 700.000 euros porque todavía no se han recuperado las frecuencias y el uso por los ciudadanos del transporte. Este es el esquema en el que se marca lo que vamos a hacer hoy. Y el otro ámbito que quiero marcar, además del transporte metropolitano, es el futuro del transporte en Castilla y León. Ya saben que Castilla y León, la Junta de Castilla y León, está embarcada en modernizar el transporte, en transformarlo totalmente, con unas nuevas licitaciones de las concesiones que van a permitir que todo el transporte de Castilla y León interurbano sea nuevo, sea con unas licitaciones que llevan unas exigencias determinadas de modernidad, de eficiencia, de seguridad, de compromiso con el medio ambiente. En ese marco es lo que se encuentra esta actividad de hoy. ¿Por qué? Porque aquí, en este transporte metropolitano de Salamanca, se va a aprobar por primera vez en Castilla y León un vehículo eléctrico en el transporte metropolitano. El transporte metropolitano es un transporte que hace muchos kilómetros. No es el transporte urbano, más cercano, con muchas rutas, mucho movimiento, pero en poco espacio. El transporte metropolitano viaja mucho más, tiene mucho más recorrido y, por lo tanto, ahí las energías alternativas, el hidrógeno o el vehículo eléctrico, tiene que estar sometido a prueba a ver si da garantía de estabilidad en el funcionamiento y las empresas pueden cubrir los servicios con ese transporte eléctrico. Y eso es lo que se va a aprobar aquí por parte de Avanza, al que felicito porque ha tenido el arrojo y la decisión de que se pruebe este vehículo durante 21 días en la línea 20 del transporte metropolitano, donde se van a tomar los datos necesarios para saber si tiene la estabilidad de funcionamiento, porque a vida cuenta la limitación que suponen las baterías y el consumo eléctrico. Hay que determinar si es útil para el transporte metropolitano, si es útil para el transporte urbano, está probado en muchos sitios, pero el transporte metropolitano, las rutas interurbanas, no está muy probado y, por lo tanto, es una prueba muy importante para saber si es la electricidad, si es el hidrógeno, lo que tiene que suponer la sustitución de los autobuses de energías fósiles por autobuses de energías verdes. Y para nosotros es muy importante esta prueba. ¿Por qué? Porque en ese nuevo transporte que estamos construyendo va a haber unas licitaciones públicas donde vamos a hacer unas exigencias a las empresas y entre esas exigencias son exigencias medioambientales y tendremos que determinar cuál es la energía alternativa a la fósil adecuada para el transporte interurbano. Y, por lo tanto, tendremos que saber si es el hidrógeno, si es el vehículo eléctrico o qué tipo de energía alternativa. Por lo tanto, se aprueba durante 21 días de este autobús que tenemos aquí detrás. Es importante para saber que tengamos que acertar adecuadamente en el tipo de energía que vamos a exigir. Por lo tanto, es un día importante porque no es importante solo para la Línea 20, para Santa Marta, para todos los municipios de Alzó, para el transporte metropolitano, sino que es importante para el futuro, para que hagamos las cosas bien y, desde luego, el transporte metropolitano sea una realidad inmediata, verde, una realidad donde el consumo de energías fósiles se limite o se elimine y podamos dar ese salto de compromiso con el medioambiente. Por lo tanto, yo felicito primero a Avanza, felicito a Santa Marta, felicito a los ayuntamientos de la Alfoz y felicito al ayuntamiento capitalino para que entre todos podamos hacer las cosas de forma más adecuada. Y ya termino animando a las empresas a que participen en esto y participen en cómo. Vamos a hacer una próxima convocatoria de casi 13 millones de euros a las empresas para que puedan presentar proyectos de adquisición de vehículos de este tipo de eficiencia, es decir, achatarrar los vehículos viejos y hacerse con una renovación de las flotas con vehículos que utilicen estas energías alternativas, hidrógeno, el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido y por lo tanto, bueno, yo quiero animar a las empresas a que participéis en esa convocatoria que viene de fondos europeos y que por lo tanto empezamos a trasladar, la Junta de Castileón traslada a los fondos europeos no solo a las administraciones locales sino también a las empresas para conseguir esos objetivos de los fondos Next Generation, que es buscar la transformación ecológica, buscar la modernidad, favorecer también la cohesión social y territorial y por lo tanto que tengamos un transporte digno, moderno, eficaz en nuestros pueblos, porque ya saben que nuestro leitmotiv es el leitmotiv de la Junta, es la lucha por el medio rural y cuando hablamos del transporte metropolitano hablamos de capital, pero hablamos también del medio rural, hablamos de los pueblos, hablamos del alfoz y queremos por lo tanto que disfruten de los mejores medios y el mejor medio es el medio de transporte público más eficiente para el ciudadano. Y eso se completa con lo que ya termino, con lo que saben que estamos haciendo, que es implantando el transporte a la demanda gratuito, es decir, ese compromiso con el medio rural, hemos empezado este año a implantar en distintas zonas, en distintas rutas, el transporte rural gratuito, ese bono rural gratuito que permite a todo el mundo del medio rural viajar gratis en el autobús en Castilla y León. Una acción que estamos completando y que a final de este año 2021 completaremos prácticamente que todo Castilla y León, en todo Castilla y León, en toda la provincia de Salamanca, el transporte rural a la demanda sea un transporte gratuito. Por lo tanto, gracias a todos por estar aquí, hemos concitado a mucha audiencia, pero yo creo que es un, creemos que es algo importante, es un pistoletazo de salida esta prueba para ese transporte verde, ese transporte medioambiental del futuro que va a ver en Castilla y León, pues un ejemplo para España y desde luego un ejemplo para Europa. Bueno, efectivamente, dentro de las infraestructuras que hay que ir cambiando y que para eso están los fondos europeos, están precisamente los puntos de recarga, por lo tanto, eso es algo que va financiado con fondos europeos, con el propio esfuerzo económico de las propias operadoras que tienen que ir transformando sus flotas y, por tanto, sus instrumentos para hacerlas efectivas, como son los puntos de recarga. Pero sí que va a haber ayudas, ayudas públicas para que esos puntos de recarga se vayan implantando. Pero, lógicamente, las empresas están ya con ello y, de hecho, avanza, que pone en marcha esta prueba piloto, pues, claro, tiene que tener su propio punto de recarga de vehículo eléctrico. Por lo tanto, eso va unido, el cambio de un vehículo fósil a un vehículo eléctrico, un vehículo verde, tiene que llevar, lógicamente, su punto de recarga, pero, lógicamente, no es un punto de recarga público, es un punto de recarga en su empresa, en sus hangares, en sus cocheras, para hacer efectivo el funcionamiento óptimo de dicho autobús. Gracias por ver el video.